Bueno, en esta clase de hipofit quiero jugar un poquito con lo que es el animal flow. No soy una experta, ni mucho menos, pero es más o menos imitar algunos movimientos que hacen los animales. Entonces, vamos con esto. Ahí está. Eso es. Y vamos a ello. Empezamos con el oso. Caminamos con el oso. Expresada, caminada, caminada. ¿Sí? Vamos. Si me voy de cámar, vuelvo al redondito. Bueno, puse la selva, el oso no está así. A ver cómo. Camina, camina. Un poquito bajando. Y si hacemos marcha atrás, no sé si el oso hace marcha atrás. Es una montaña. Pero es para quedarnos. Ahora, una buena gala. Ahí. Alarga. Y la espalda. Y la espalda. Y la espalda. Suelta. Y la espalda. Está contenta. Cansa, ¿eh? Bien. Desentate. Qué bestia. Te tiras. Qué veces. Anclamos. Estira esos dedos. Suelta todo el aire. Paso en total. Me apretas. Esquira. Suela. Esquira. Suela. Y esquira. Suela. Paso en total. Me apretas. Me apretas. Me apretas. Muy bien. Relaja, muy bien. Preparamos el felino, ¿sí? Difícil. No difícil, pero cansado. Vas a avanzar en cuatro patas, pero sin apoyar las rodillas. Siento. Era así. Muy felino. Toma, un pesadín, ¿sí? Se mueve. Muy bien. Se mueve. Lo más alto es que puedes, ¿eh? No vas a sacar de nada. Si no, si no, si no, si no, si no, es algo raro. Vale, yo tengo un poco de espacio. A ver, quedamos. Ahora, mirad. Si se tiene que ser un tirón, una león. Baja a dominar, super activo. Vale. Y toma que de lado directamente. Para unir la cámara. Relaja. Vamos a malla. Ahí. Suelta. Ahí. Suelta. Ahí. Suelta. Vamos a ir con la cara de cocina. Inspira. Suelta. Pocas, ojos, entre brazos, hombros. Suelta. Inspira. Y suelta. Y la cena. Es la cena. Vamos con el monó. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Último. Repetimos inciso. Y nos queda un ejercicio más. Excelente. Y brazos. Lente despacito. Las fuerzas con los brazos y las escápulas. Sin tirar. Mano de parta. Estirar. Mano de parta. Patear. Si es muy difícil, te quedas a traer maña. No quiero que te hagan daño en el cuello. Por favor. Y ahí, tú lo ves. Bien. Atención. Bueno, vamos a hacer esto que le llaman croquetilla salvaje. No sé qué ángeles a hacer. Entonces, cruzas por delante. Y detrás. Y vuelves. ¿Sí? Cruzas. Y detrás. Y vuelves. ¿Sí? Y aquí. Y además. Y r Presen. Y atrás. Y atrás. Y abajo. Arriba, cerro, vuelvo, cortico, y cruzo, atrás, dos últimas, cruzo, uh, jaja, cruzo al lado contrario, abre siempre, cortico, cruzo, abre, vuelvo, cortico, y aflo, vas a necesitar estirar glúteos, seguro, cuadros, seguro, y brazos, seguro, así que si quieres, lo repetís, si quieres lo repites, si no, lo haces otro día, pero siempre terminando con un estiramiento, no quiero que te me quedes tenso y duro ahí, estiramos, no me voy a quedar ahora estirando, pero tenés el video de estiramientos y ya los ejercicios los vas conociendo, y por supuesto los de glúteos que ya también te enseñé, y, así, y, y, y me gusta mucho para el psoas, este, párceps, psoas y hierro, vale, me quedan enseñando el psoas, si es una de esas, ¿eh? es un traxí más importante, estirando, porque te dan mucho de adelante, entonces, estirando, todo esto tienen que quedarte por lo menos 30 segundos en cada porción, si no no sirven, eso es cuando terminas de rodar los videos, te empujas ir a ir, estirando, ahí, en, y, estirando, Estira, muy bien, amén Ahí Excelente No creo que te hayan quedado Muestra vez no dejó de jugar a los animales Hácelo otro día porque es dura la rutina, ¿vale?